Hola amigos, bienvenidos a este programa de día martes que cuenta para placer de grandes y chicos con Nicole Rodríguez, quien nos va a informar en primera instancia, ella es nuestra periodista estrella en el grupo, nos va a informar qué hay con este nuevo gabinete parcial que ha sido motivo de muchas especulaciones, comentarios incluyendo los míos y de mucha otra gente, como siempre pasa, pero ahora con este agregado de que podría estar señalando una leve, digamos dos grados a estribor de la nave o a babor, no sé, a estribor, porque eso es para la derecha, hacia el centro. ¿Qué tiene usted de información? Adelante estudios. Sí, oye, esto de ser la periodista estrella del grupo, bueno, convengamos que no es un grupo muy grande, es un grupo entre tú y yo, así que... No importa, no importa. Esto es como, salí segunda de un grupo de dos, pero está bien. Yo soy el segundo, yo soy el segundo. No, de repente, de repente yo. Vámonos con el tema del cambio de gabinete, porque se especulaba, se ha insistido, por Dios, como insiste la prensa, pero también la prensa juega un poco eso, a presionar al presidente y también para que conozcan las maneras en que funciona la política y la prensa y el periodismo, nuestros auditores. Muchas veces también, desde los partidos políticos, filtran o llaman directamente a los medios de comunicación con algunos nombres para que esa misma información siga presionando al presidente cuando ellos quieren conseguir algún tipo de cambio. Por eso también la insistencia de los periodistas. Bueno, y a pesar de que hoy el gobierno no está frente a una gran crisis, como fue el tema de los indultos, generalmente las grandes crisis provocan los cambios de gabinete, como fue el 4 de septiembre, o en el caso de Sastián Piñera, después de octubre del año 2019. Pero al parecer, hace algunos días atrás estaba diluyendo el cambio, pero al parecer todo indica que sí habrá cambio de gabinete antes del 11 de marzo, o por ahí. ¿Por qué? Usted se preguntará. Bueno, primero porque si espera, por ejemplo, las elecciones del 7 de mayo, para poner una fecha, que sería la elección de los nuevos consejeros constituyentes, va a seguir vinculando al gobierno a todos los resultados electorales que vengan por delante con respecto a este nuevo proceso constituyente del que ya vamos a hablar, 2.0. Es decir, lo vincula al resultado del 7 de mayo, lo vincula a la lista del oficialismo, lo vincula al resultado final del proceso constituyente que termina en noviembre con el apruebo o rechazo del nuevo texto. Por lo tanto, dejar la pelota en el Congreso del nuevo proceso pareciera ser que le conviene, que esta vez aprendieron y que no se van a vincular directamente o tan carnalmente como lo hicieron con el proceso anterior. Ese es el diseño original. De ahí a que les vaya a resultar, bueno, vamos a ir viendo. Porque también, y acá viene la segunda razón, el presidente hoy cuenta con una aprobación de un 35% según la última encuesta, pero viene subiendo levemente en las últimas dos mediciones de Academia y de Pulso Ciudadano y no puede tener a más de la mitad de sus ministros bajo el 25% de aprobación. Es decir, esto es un equipo y esto es lo mismo que los jugadores. Cuando uno tiene, bueno, si tengo acá un buen centro delantero, eso, no puedo tener ciertas posiciones mucho más bajas que el resultado del resto del equipo. Y el equipo lo hace el presidente. El presidente prácticamente durante todo el año de gobierno ha sido el equipo. Los ministros, después de la primera etapa, los ministros prácticamente entre Marcelo y Tobás han llevado un poco más el peso, pero el presidente sigue estando en primera línea, que no es la idea. Un gabinete que tiene una mayor aprobación y conocimiento ayuda en esa línea a que un presidente no esté siempre tan expuesto y en la primera línea de respuesta de los problemas y de los conflictos. Además, ministros que estén más empoderados, con mayor conocimiento y además con mayor aprobación, le funciona a un gobierno también para seguir reforzando un relato, un relato que todavía no se conoce, porque si bien se proyecta que va a haber un cambio de gabinete, el rumbo y el relato, todavía no. Pero si yo les pudiera adelantar, Fernando, un poquitito del relato, y esto ya empieza a ser de estas curiosidades y estas sutilezas que tiene el mundo político, porque al parecer el relato va a ir por la no renuncia al programa, es decir, nosotros seguimos con nuestras ideas, nuestro programa de transformaciones, ya no hablan profundas, pero de cambiarle la vida a la gente, con algunos matices, un poco más como lo que dijo Analia Uriarte, que tú comentaste en el programa del día lunes, pero además le agregan la reactualización de este compromiso del gobierno con la ciudadanía, este refresh, pero le agregaron un dato, la gestión. Y acá es donde uno dice, momentito, mire el panorama ante el cual estamos, un gobierno que comienza a levantar la palabra gestión, tan vilipendiada para lo que fueron los dos gobiernos de Sebastián Piñera, los únicos gobiernos de centro derecha que han existido desde el retorno a la democracia, tan vilipendiada la gestión, pero resulta que ahora uno ve que el gobierno está levantando el concepto. Entonces, ¿qué tenemos, Fernando, en conclusión, de las curiosidades que yo planteaba? Un gobierno con despliegue militar en el norte, podemos entrar después a discutir si ha sido efectivo o no, pero eso es otro tema, con despliegue militar en el sur, con la aprobación de los tratados de libre comercio, llamando y recordándole a los privados que ahora sí van a licitar a privados, claro que después lo maquillan y dicen, momentito, pero vamos a presentar el nuevo modelo de desarrollo en este mes, ya lo adelantaron con la Política Nacional del Litio, pero ya adelantaron que se abren a la licitación de privados y ahora la palabra gestión. Entonces, el cuadro que tenemos, un cuadro muy incómodo para el oficialismo, pero que al final le ha caído el peso de la realidad. Bueno, todo lo que tú has dicho ha sido una excelente síntesis de lo que he estado diciendo todo este tiempo respecto a cómo ha tenido que tomar medidas que estaban contrarias a su agenda y ha tenido que hacer exactamente todos esos puntos que tú mencionaste, los despliegues que no quería, la excepción que no quería, las licitaciones que no quería, y ahora un tema que yo no he mencionado y que tú lo agregas muy bien a esto, la aparición repentina y súbita como un conejo, el sombrero, un mago, de la palabra gestión. Todo esto, si uno suma las palabras, esto de la impronta que analicé ayer, las palabras de Vallejo, lo de la gestión, que se me haya pasado por alto, tú tienes toda la razón. Todo esto está señalando que hay un cierto viraje a estribor, unos pocos grados, unos pocos grados, no es como el capitán del Titanic así tratando de... No, unos pocos grados a estribor y yo diría que esto es lo que tiene que ver, Nicole, con el leve, pero no deja de ser crecimiento en aprobación de Boric. Yo creo que esa aprobación no es una aprobación a la persona de Boric, ni al gabinete de Boric, ni a las ideas de Boric, es una aprobación al cambio de Boric, al cambio de su agenda, a la posibilidad que está apuntando para otro lado, y es más que una aprobación de lo hecho, una especie de avivar la cueca para que siga virando a estribor. La gente está manifestando con esta aprobación un poco mayor a Boric, que todavía es baja, que están aprobando un eventual giro o viraje a la derecha. Hacia la derecha, cuando digo hacia la derecha, me refiero a estribor, un poquito hacia el centro, porque igual están hacia la izquierda. Eso es lo que señalan, yo creo, estas aprobaciones. O sea, la gente está diciendo, bien, compadre, siga por este lado, yo le apruebo esa nueva visión, esa impronta, esa reformulación o como sea que lo llamen. Es eso lo que la gente está apoyando. No están apoyando a Boric, no están apoyando al gobierno, están apoyando, por así decirlo, un cambio de gobierno hecho por el propio gobierno. Mira la paradoja curiosa. En cuanto a los matices que tú mencionaste, son realmente fundamentales. Estos cambios de palabra, palabras que no se usaban, que aparecen, que empiezan a usarse, dicen mucho. Y no es que sean ellos conscientes, yo creo que no son conscientes prácticamente nada, pero va revelando, va revelando que se están preparando, como se prepara una persona que va a hacer una decisión que nadie esperaba, un cambio de idea. Empiezas a preparar el escenario, ¿no? Todos lo hacemos. Empiezas a prepararlo, empiezas con algunos pequeños adelantos, empiezas a usar otras palabras, otro tono, porque quieres que ese cambio no produzca un escándalo, un reproche. Entonces va suavecito, suavecito, con vaselina haciendo el cambio. Yo es lo que estoy viendo, fíjate, vamos a ver hasta dónde llega. Y por eso que los comunistas están tan indignados y anuncian movilizaciones. Claro, empiezan las presiones. Ahora, tú tienes toda la razón. Ya leía el fin de semana algunos análisis con esta subida. Ahora, ¿cómo nos conformamos con poco? Esto lo compara un poco con la economía. Después vamos a hablar de la economía. Un presidente con 35% de aprobación tampoco es tanto, pero bueno, estamos tan acostumbrados a los 20% al 15%. En el caso de Sebastián Piñera, en su segundo gobierno llegó al 9%, que claro, uno dice 35%, parece una enormía. Pero efectivamente, algunos analistas planteaban que sería un error del gobierno creer que esta alza de aprobación presidencial tiene que ver con, ahora sí que apoyamos al presidente Boric y su programa de gobierno y su reforma. Eso sería un error. Exactamente lo contrario. Claro, una interpretación muy antojadiza. Y dos analistas, uno de ellos, Ricardo Brodsky, que no es analista, pero se ha dedicado a analizar, y otros decían, no, lo que la gente le está incentivando y apoyando es que sigan los consensos, que llame acuerdos, que modere la reforma. Y yo le quiero agregar dos factores adicionales al alza de aprobación. Uno, que por alguna razón que habría que analizar, la ciudadanía sí aprobó la gestión con los incendios. Por ejemplo, la última Academ, que fue la última semana de febrero, un 44% apoyaba la gestión en los incendios. Quizás tiene que ver con el despliegue de los ministros, verlos en acción, no lo sé, porque a mí parecer la gestión en los incendios no estuvo correcta, pero el punto es que al parecer sí hubo por lo menos esta sensación de un gobierno en acción, etcétera. Y además, mira lo que te voy a agregar, Fernando, la inacción del gobierno con respecto a sus reformas políticas. En febrero no hubo discusión de la reforma previsional, no hubo discusión de la reforma tributaria ni la reforma salud. Hubo un descanso. Entonces también eso empieza a diluir la posición de las personas con respecto a las reformas que se van a empezar a discutir. Y yo creo que esa inacción también ayudó al gobierno a darle un veranito a San Juan con esta aprobación. Claro, o sea, para decirlo de otra manera, el gobierno obtiene más puntos mientras menos es lo que es. Mientras más se aleja de su ser. Mientras más cambia. Mientras menos revolucionario es. Mientras más moderado aparece. O sea, mientras menos es lo que quería ser, empieza a recibir una aprobación. ¿Qué paradoja y qué tragedia para esta gente ver que los aplauden cuando hacen todo lo contrario de lo que ellos prometían y que todavía algunos en su lenguaje absurdo consideran el pacto con la ciudadanía como que hubiéramos todos nos hicimos un tajo así y con sangre firmamos una hueá. No hubo ni un pacto. Y ahora voy a... Oye, pero te agrego algo porque te vas a acordar de esto. ¿Te acuerdas cuando Michelle Bachelet en su segundo gobierno que tuvo la gran crisis cabal por tráfico de influencias de su hijo y que al final se fue diluyendo? Pero el punto es que para aumentar su aprobación el diseño de moneda en esa época era que Michelle Bachelet apareciera poco. ¿Te acuerdas cuando la empezaron a sacar? Hacía menos conferencias. Estaba mucho menos en primera línea. Bueno, a medida que aparecía menos subía su aprobación. Eso es una paradoja. Voy a mi primer blog estimados amigos y lo voy a iniciar recordándoles un software financiero que es ideal para empresas de todos los rubros y de todos los tamaños que se llama CAME con K ustedes lo están viendo aquí ERP que básicamente sirve a ver si usted está ganando plata o está perdiendo como en la guerra saber cuánto le deben los clientes hacer un montón de cosas para lograr este objetivo. Todos los aspectos de la administración financiera de una empresa por ejemplo facturación electrónica revisión de los estados financieros sea la contabilidad control de stock de producto proceso de remuneraciones todo lo que tiene que ver con el personal integración con los bancos con el servicio de impuestos internos completo implementación en dos horas esto es algo que uno debe tener estamos en tiempo en que ya si uno no se digitaliza y hace las cosas bien uno simplemente firmó su esquela de función literalmente ya no se puede funcionar con papel y lápiz como hace este anciano vuestro servidor es verdad es verdad que soy anciano y que soy vuestro servidor las dos cosas sigo con Entrene Inglés Entrene Inglés es una academia que enseña inglés mejor que otras porque sus profesores saben enseñar porque son profesores de inglés no se improvisaron como tales segundo porque las clases son online si usted tiene alguna duda o quiere verificar lo que yo le digo pida una clase demo en entrenaingles.com entiendo que es .com y si no es .cl 1 de 2 no es cierto edifico 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 es una empresa que ofrece un software todo ahora es software estimado amigo yo mismo soy una un robot con un software no soy de verdad soy un me creó Elon Musk edifico presenta un software para la administración de edificios un edificio es una cosa muy compleja abarca toda clase de aspectos y por lo tanto tener un software que ayuda a administrar que a uno no se le olvide que había que pagar la cuenta no sé qué cosa todo eso con edifico este software se emplea en miles de edificios en toda américa latina ya empezó mi garganta a fastidiarme continúo con inviertanusa.cl la mejor forma de invertir en bienes inmobiliarios en estados unidos con este grupo que le ofrece todas las ventajas le abre cuenta en banco norteamericano le consigue crédito le tramita vice residencia lo asesora y una cosa súper importante si usted llega a tener problemas incluso después que terminó sus operaciones con inviertanusa ellos lo van a apoyar para resolver esos problemas eso nadie más lo ofrece y ahora sí termino este bloque recordándoles que en abril empiezan los cursos de ajedrez y las matrículas por lo que supe ayer están no es que se estén agotando pero ya se ha ido más de la mitad más de la mitad de los cupos se han han sido tomados estos son cursos para todos los niveles de juego si usted es principiante si usted es un jugador experimentado incluso si usted es lo que llaman un expert un experto o sea anda por ahí por los 2100 es lo más o menos todavía puede jugar mejor clases en directo vía zoom una vez a la semana a las seis y media con niños a las ocho con adultos las clases son espectaculares muy accesibles los precios son para la risa si los compara con cualquier curso además hay descuentos para los grupos familiares si usted se anota con su hijo con su sobrino va a haber un descuento y además en seis cuotas sin interés ¿qué más se puede pedir? nada más volvemos con Nicol oye comentemos y analicemos Fernando el primer día de este nuevo proceso constituyente 2.0 el desgastado proceso constituyente yo voy a hacer un pequeño resumen informativo no se asuste si va a ser cortito me mira así con cara terrorífica porque hay que hacer un refresher de las vacaciones en qué consiste el proceso bueno hoy se instaló el consejo de expertos ¿quiénes son estos consejos expertos? son 24 personas elegidas 12 por el sonado 12 por la cámara de diputados cuya misión es elaborar este anteproyecto tienen tres meses para escribir un anteproyecto constitucional que va a ser presentado a quienes sean electos en este nuevo consejo constituyente el 7 de mayo son 50 personas que hay que elegir pero además no solamente se instaló el consejo experto sino también el comité de admisibilidad que son 12 juristas que tienen la misión de revisar que los principios los 12 principios que fueron acordados por los partidos políticos no sean sobrepasados no sean violados no sean respetados por el anteproyecto y por lo que propongan también finalmente los 50 consejeros constituyentes ¿qué se puede decir de esta instalación en su primer día? no podemos dejar de compararlo con lo que fue con el antiguo proceso muy lejos de la estridencia del show y de los escándalos que estuvieron presentes constantemente en el primer proceso constituyente yo diría que fue más bien como una instalación silenciosa escueta donde estuvieron presentes el presidente del senado el presidente de la cámara diputada nadie del gobierno ahí el análisis con respecto a que van a desvincularse del proceso y no se van a atar al proceso y como debe ser algo sobrio en el cual cumplan y terminen esta segunda etapa de una nueva propuesta ahora recordemos un poquito el tema de por qué las personas no se sienten tan inspiradas no se sienten tan motivadas por este nuevo proceso por supuesto que hay un desgaste hay un cansancio la gente en las encuestas Fernando cuando uno revisa hoy día me hay que revisar las últimas encuestas en general cuando le preguntan claro las personas dicen si necesitamos una nueva constitución mayoritariamente pero por qué lo dicen yo acá quiero proyectar que en general me parece que lo dicen porque la constitución está ya tan manoseada está tan vilipendiada está tan gastada y matada que me parece que las personas dicen ok terminemos de una vez y presenten esta nueva constitución pero sin embargo por ejemplo la última encuesta de Pulso Ciudadano del 27 de febrero un tercio de las personas dicen que le interesa el proceso es decir dos tercios de la ciudadanía consultada en esta encuesta dice que no le interesa para nada el proceso y un 57% dice que además le tiene poco o nada de confianza en el proceso entonces la gente efectivamente dice sí sí necesitamos una nueva constitución pero principalmente porque visualizan que el tema constitucional fue un problema o un tema o una temática un conflicto levantado por la clase política y que ahora debe resolverlo la clase política por lo tanto está prácticamente posicionado en un nicho allá en el mundo del congreso en el mundo de los consejeros expertos en el mundo de quienes salgan electos el 7 de mayo pero la ciudadanía ya desvinculó el tema constitucional a que le va a cambiar la vida a que de ahí va a salir un mejor Chile la casa de todos y que ahora sí Chile va a ser mucho mejor cuando se presente el nuevo texto te preguntabas por qué la gente dice que hay que cambiar la constitución yo te podría decir te podría preguntar por qué la gente creía que la tierra era plana lo mismo una vez que una idea se instala de la cual tú no tienes ninguna prueba ¿qué prueba tenían los que creían que la tierra era plana que la tierra era plana? ninguna todo lo contrario había pruebas de que no era plana los barcos en el horizonte se empezaban a desaparecer porque la tierra es oscuro se instalan las ideas buenas malas estúpidas inteligentes de acuerdo a los tiempos totalmente obsoletas alguien te las instala el 90% de la gente no tiene capacidad en intereses intelectuales como para indagar lo que le están diciendo simplemente aceptan tan dedicado a sus vidas de todos los días y se instaló se instaló porque además todo el mundo redobló tambores con lo mismo eso no tiene vuelta ahora en cuanto a que fue un proceso muy distinto evidentemente yo no lo he visto pero yo confío en que tú lo viste o que tú lo que estás diciendo es correcto y claro era obvio que tenía que ser así porque si repetían la tontería además otras personas eran juristas no eran unos tipos salidos de donde no se sabe de donde estas agrupaciones que inventaron en el último minuto con unos payasos como Rojas Vader evidentemente que tenía que tener otro cari y seguramente que en la segunda pata también va a ser distinto porque incluso los que piensen igual que los Rojas Vader que los Loncón que el Fernando H van a disimular pues si tan tontos no son no van a meterse una bandera por el poto no van a decir que no cantan la canción nacional se van a hacer ahora los series van a ir hasta con corbatas y las señoras bien peinadas te lo aseguro porque van a querer transmitir una imagen de respetabilidad ahora eso no me importa a mí mucho me interesa qué es lo que va a salir y desde en el papel yo creo Nicole en el papel que podría salir algo mejor de lo que tenemos por último no porque lo de actual sea malo sino porque se van a agregar algunos puntos que no estaban en la antigua constitución que son los nuevos temas ambientales que se yo para mí la cuestión central va a ser en su momento el percibir con qué con qué postura los grupos más radicales van a tomarse lo que va a salir que yo creo que va a ser muy distinto a la primera en principio creo y por lo tanto si se puede creer y es el caso de que si esa constitución nosotros decimos ok adelante va a ser seguida al pie de la letra o van a empezar al otro día reinterpretarla modificarla y cambiarla completamente para volver al principio de los tiempos esa es para mí una cuestión que uno no puede ver ahora va a tener que ver en el transcurso de todo este tiempo siguiendo siguiendo tratando de medir el talante de todos los actores políticos es verdad lo que tú dices pero hay ciertos rasgos cierto cierto ambiente que uno puede hoy clasificar y decir mira que distinto es lo que se vive hoy hubo manifestantes afuera siempre hay con algunos carteles no a este nuevo proceso constituyente y otros carteles claro siempre no a algo mira otros carteles que habían como por ejemplo quieren la plata del litio todo eso que tenía que ver con derrumbemos el modelo el modelo extractivista bueno pero nadie les dio como dirías tú perdónenlo porque yo soy más formal para hablar no les dieron bola no fue importante es decir de a poco se van extinguiendo todas esas palabrerías esas frases esas pancartas ahora de que van a estar manifestándose afuera estos grupos más radicales lo van a hacer ahora de que la ciudadanía haga sintonía hoy en día no porque si hay otra cosa que uno puede concluir vi otras encuestas que decía es que efectivamente se entendió que a nadie le cambia la vida si es que hay una nueva constitución o no pero si una nueva constitución del tipo que se presentó el año pasado si te puede estropear la vida por lo tanto en ese juego de palabras la gente entiende que ojalá salga bien este proceso no cambien mucho las cosas y mejoren pero que no presenten proyectos refundacionales como las anteriores porque eso sí puede llevar al declive de nuestro país tú me preguntabas por los temas por el contenido te voy a levantar dos temáticas que me llamaron la atención hoy de algunos candidatos al nuevo consejo y también de algunos juristas ligados principalmente de centro derecha que antes nos atrevieron a hablar y me llamó la atención ¿te acuerdas que en el primer proceso lo que la llevaba eran los derechos? entonces uno hablaba al que entrevistaba le preguntaban ¿qué esperaba en la nueva constitución? derechos más derechos más derechos más derechos ya llevo hace varios meses leyendo y se plantea el tema del sistema político y algo que me parece que es tremendamente importante y que es acertado es decir poder diseñar un sistema político que le dé estabilidad a un gobierno y que le dé gobernabilidad y que se termine con la fragmentación que se está viviendo hoy en el Congreso este tema que no se atrevieron a levantar en el año pasado este tema se repite constantemente en alguna entrevista de candidatos de centro derecha así como las libertades y en el tercer lugar que efectivamente pareciera ser que hay un conceso en establecer a Chile como un estado social de derecho ok pero la centro derecha defendiendo que eso es compatible con la subsidiariedad que significa darle espacio a los privados por lo tanto me parece que el ambiente y las temáticas es completamente distinto al año pasado por supuesto que es distinto yo temo que el intento de distorsión no venga del ámbito general del país por supuesto sino que de estos grupos porfiados que son más o menos los tontones que salieron con los cartelitos del no a siempre hay un no a algo siempre hay una cosa negativa por ahí donde yo tengo en general creo que ya lo dije contigo en algún programa por mi cuenta yo creo que la revolución se acabó en Chile o sea ya fracasó ya llegó el termidor que una vez le anuncié a unas personas que tú conoces en una reunión el termidor se produjo el 4 de septiembre ese fue el termidor de Chile creo hasta este momento por supuesto así como los incendios forestales pueden reiniciarse podría reiniciarse pero es muy difícil ahora cambió el talante de la población en general y eso es una fuerza muy poderosa tú no puedes ir contra toda la población contra los sentimientos que el año 19 y esos días eran completamente distintos la gente fue engañada completamente y hasta el día de hoy hay gente que cree en lo de la estallido social pero ya hay muchos que están hablando del término que yo usé del primer día insurrección hay muchos que están cambiando entonces se les hace difícil se les va a ser muy difícil cuesta arriba revivir su revolución y si las cosas valen bien van bien y la Virgen del Carmen nos apoya porque es la tú sabes es la que la Santa Patrona de Chile el país se va a dirigir un poco hacia una cosa más de centro más razonable y la revolución va a quedar limitada al ámbito del cantinfleo discursivo en eso van a seguir vociferando como uno lo ha visto en las personas y en los grupos que ya han dejado de lado algo pero justamente mientras más lo dejan de lado más gritan lo contrario para que no se note no es cierto es como el chiste del tipo al que pillan con otra fulana en la cama y lo niega a grito precisamente porque los hechos están ahí a la vista antes de continuar y no entrar a temas tan escabrosos voy ahora a mi nuevo bloque a mi próximo bloque que lo inicio con la editorial Edisur no les voy a mostrar los libros que ya les he mostrado ustedes ya saben que tienen muchos títulos importantes en su librería física en compañía 1025 y en su librería virtual Edisur.cl títulos importantes de autores internacionales bueno les voy a mostrar de nuevo de todas maneras esto porque yo estimo que en cada casa tiene que haber esta historia de Chile resumida el resumen que hizo el señor Castedo de la historia de Encina en fascículo más bien dicho unos libritos más que fascículos con muchas ilustraciones muy buenas fotos cuando se puede realmente súper entretenido leer la historia de Chile eso con Edisur continúo con autowolf.cl me puse en manos de autowolf Nicole muy bien señoras y señores mi auto anticuado horrible feo tú lo has visto alguna vez no lo podías creer va a estar precioso precioso en unas semanas más pero claro sigue siendo un acto viejo pero autowolf estas personas estimado amigo reparan carrocería incluso en su casa en 24 horas si el tema es más complicado lo llevan a un taller especializado que es el de ellos por unos pocos días en general la mayor parte de los problemas de carrocería lo resuelven en su propia casa en 24 horas espectacular autowolf.cl yo les voy a mostrar en su momento fotos de cómo quedó mi mi carroza fúnebre porque eso es lo que hay realmente sigo con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas por vuelo antes que desaparezcan y si usted no las va a usar por supuesto si las va a usar no las venda pero si no véndalas todas o vende una parte a buen precio kmmillas.cl y termino este bloque con Patricia Stoker que registra su marca en Chile en el extranjero la renueva cuando hay que renovarla la defiende cuando hay que defenderla y en general lo mantiene usted durmiendo en paz que nadie va a poder presentarse un día al día menos pensado como siempre ocurre un fresco un fresco de ustedes saben qué diciendo que ellos son los dueños de la marca patriciastoker.com profesionales a cargo de esto vuelvo con Nicole un tema menor no sé si menor pero lo voy a continuar porque tú hablaste de la entrevista que se le hizo a Sastián Piñera y me parece que está ligado con este nuevo proceso y cuando un expresidente y sobre todo Sastián Piñera que ha sido el único presidente de la centro derecha y podríamos decir el líder de la coalición de Chile vamos en esa línea ¿por qué da una entrevista? ¿por qué aparece ahora? yo creo que esa es la pregunta no estas cosas no son porque sí no son porque se le ocurrió el día sábado decir oye Mesa Central entrevístenme no estas son diseños entonces uno debería tener alguna hipótesis pero me parece que es un error estar preguntándole si es que va a volver a ser candidato a presidencia yo no puedo creer que cada vez que aparecen los expresidentes en el caso de Michelle Bachelet se la ha vuelto a preguntar incluso y a Sebastián Piñera va a volver a ser candidato ¿por qué no le hacen las preguntas que corresponden por ejemplo en el caso de Sebastián Piñera pídanle cuentas por su gobierno pregúntenle si se arrepiente de haber sido tan blando en octubre del año 1019 pregúntenle si tuviera que hacer las cosas no sé pregúntenle en otras cosas no pregúntenle si va a ser candidato pero por Dios Nicol si los que están preguntando son periodistas no más no más bueno oye a mí me pidieron un alto puntaje para la prueba pero bueno el punto es que ¿por qué aparece Sebastián Piñera? yo creo que una de las hipótesis que es bastante me parece importante es decir que el 26 de febrero en la última encuesta de Pulso Ciudadano ustedes saben que el primer gobierno de Sebastián Piñera se ubicó en el segundo lugar de los mejores gobiernos que ha tenido Chile con un 45% de aprobación pero más importante aún es que en la CADEM del 13 de febrero Sebastián Piñera recuperó popularidad y apareció por primera vez entre las ocho figuras mejor evaluadas subió 11 puntos llegó a tener incluso con esta aprobación del 49% altísimo el mismo nivel que tenía antes del estallido es decir en septiembre del año 2019 de la insurrección exactamente por lo tanto si uno se pregunta ¿por qué está apareciendo Piñera? uno porque está probando la temperatura del agua es como cuando uno pone la patita ahí en el agua a la piscina a ver si se tira o no es un momento en el cual aparece bien posicionada la encuesta pero principalmente porque los candidatos que lleva Chile Vamos al nuevo consejo constituyente un 43% son lo que llaman piñeristas es decir son ex ministros o ex funcionarios de sus gobiernos por lo tanto en conclusión ¿por qué está apareciendo Sebastián Piñera? porque quiere volver a ser relevante ¿ustedes se imaginan a un Sebastián Piñera en tercera cuarta y quinta línea? ¿se imaginan a un Sebastián Piñera callado sin tratar de influir en un nuevo proceso? bueno más o menos por ahí va la explicación de por qué vuelve a dar entrevista déjame agregar algunas cosas más a tu análisis tú preguntabas planteabas el hecho que Piñera decide ir o algo así a este programa y también está la pregunta del otro lado ¿por qué en el canal deciden invitar a Piñera? o sea de pronto Piñera se hace un invitable se hace un candidato a invitarle un programa donde antes no lo habrían invitado ni para servir el café era un era tabú era un proscrito un leproso él y todos los demás lo que yo creo que señala eso que lo inviten y por supuesto también que lo acepte es que en esto se está dando también en el plano psíquico eso que yo he llamado los movimientos tectónicos de pronto el país como conjunto llamémoslo el yo colectivo es una figura de lenguaje solamente el yo colectivo comienza a reordenar sus prioridades y su sensibilidad y su sentimiento y sus evaluaciones lo que es como dice esa vieja frase baja la serviz fiero si cambro adora lo que has quemado y quema lo que has adorado entonces aquí se está dando un cambio de pronto la figura de un hombre que era muy buena para la gestión empieza a subir no por casualidad a su vez el gobierno reflota la palabra gestión mira como se van todas las cosas articulando claro ahora como tú decías si muchos candidatos del sector de la derecha eran piñeristas bueno piñera tiene que renovar la marca tiene que renovar la marca y lo primero para renovar la marca es que aparezca volvió la coca cola o el for o lo que sea y tiene que renovarla presentándose como se renuevan siempre las marcas diciendo nuevo nuevo piñera nuevo dentrífico que se yo esto es otro signo mira como se van sumando las cosas como todo por todos lados cuaja o se conecta del cambio global y tremendo que se ha producido en este país y del cual tenemos que agradecer tenemos que agradecer a la convención constitucional anterior porque ellos llevaron al nivel de la comedia del circo y de la desnudad o sea se mostraron en pelotas lo que son esas ideas como caricatura y las caricaturas son muy muy útiles porque una caricatura exagera rasgos de alguien real no es algo distinto uno reconoce al tiro a una persona como una caricatura por eso que son caricatura entonces ahí estaba la caricatura de la izquierda y mucha gente despertó y luego con lo que fue pasando la gestión del gobierno o sea llamémosla la no gestión del gobierno de Boric los errores las hiches las payasadas todo eso se fue juntando y tenemos este cambio global en virtud del cual empiezan a reflotar adoran lo que has quemado queman lo que has adorado empieza a aparecer el tema gestión etcétera hay un cambio masivo que se manifestó políticamente en el termidor del 4 de septiembre que todavía no lo pueden asimilar en la izquierda todavía se les atraviesa en el gas nat ahora esto tiene un problema ahora tú decías lo de Sebastián Piñera tiene que presentarse como algo nuevo su primera intervención recuerda que fue para los incendios cuando le ofreció ayuda a presidente Boric y le dijo que su equipo su equipo estaba a su disposición para poder combatir los incendios y fueron a la moneda algunos ex funcionarios del gobierno Sebastián Piñera por el expertizo por el conocimiento que habían adquirido por los incendios del año 2017 me parece que ahí es donde empezó a escalar un poco más en la encuesta pero tiene un problema pero tiene un problema esto porque si el ex presidente Piñera empieza a figurar en demasía o se le pasa la mano o agarra el bolito como sabemos que le gusta va a empezar a producirse esa antipatía que genera el ex presidente Piñera y no es bueno que esté presente disputándole la figuración con el presidente Boric deje solo al presidente Boric que su aprobación va a estar bajando y subiendo así constantemente pero no sería bueno un cuadro en el cual tengamos que comparar al presidente Boric con Santiago Piñera porque su último gobierno dejó al país voy a dejar el tema COVID de lado pero su último gobierno fue el causante de no poner el contrapeso a octubre del año 1019 y eso no se lo van a perdonar su electoral bueno si puede ser ahora te digo los cambios de las personas tú sabes que del amor se pasa el odio del odio al amor y no sé si será mucho el cilantro en este caso como dices tú de repente el piñerismo empieza otra vez a producir otro cambio los cambios mentales son permanentes un flujo la mente un flujo no es un estado no sé no sé cómo se irá a dar la pomada no sabemos que tiene en mente Piñera no sabemos que tiene en mente su equipo no sabemos si hay un equipo realmente no sabemos solo sabemos que nada sabemos en definitiva para eso estamos aquí pero observando el día a día pues changuita y ahora permítanme el último bloque publicitario que lo inicio son tres cositas compreoro.com si usted quiere tener una reserva sólida que nadie se la va a quitar que nunca se debe valorizar entre a compreoro.com y compre oro y plata el metal precioso como tal en su forma de lingotes en su forma de monedas distintos tamaños de lingotes todos certificados por la universidad católica como siendo casi puro 99,99% pureza no puede ser 100% por razones químicas que no voy a explicar porque no es una clase química yo no soy químico tampoco compreoro.com donde sea que usted tenga el oro donde sea que lo lleve va a haber gente interesada en comprarlo si usted lo quiere vender si necesita venderlo continúo con Ángel Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile el corredor que sigue vendiendo pese a todas las dificultades que hay hoy día en el mercado inmobiliario si usted quiere vender no se arrane ni se achanche con un corredor de 99 años que no hace nada póngase en manos de Ángel Hey y termino ya saben con qué con miclimo.com que me mantiene aquí regia, regia, regia con 19 grados amigo yo me mantengo al frío porque a esta altura si salgo al calor como soy viejo un viejo de mierda me desintegro como los vampiros y me inflamo 19 grados en silencio sino olores con un poco de gasto electricidad lo mejor el sistema de climatización de mi clima cuando llegue el invierno si hace frío yo voy a tener también la temperatura que quiero los mismos 19 grados y ahora volvemos con Nicole oye Fernando tú nombraste del amor al odio del odio al amor y eso me da pie para el tema que te quería plantear y que es un tema que parece como entretenido pero bueno que sería interesante analizarlo ya lo van a entender hoy la diputada May Torcini respondió a todo lo que se ha dicho de ella con respecto a la llamada a la general a Karina Sosa y hoy día dijo que en una conferencia de prensa esa llamada la hizo para proteger a la institución respecto a la llamada telefónica yo recibí una llamada que me informaba que iba a haber una denuncia contra Carainero por apremios ilegítimos por una detención ilegal esto refiriéndose a la famosa detención del futbolista Mago Valdivia entonces me comuniqué con la generala para ponerla en antecedente bueno voy a decir dos cositas del caso Orcini pero voy a entrar de lleno al otro tema nadie le cree por supuesto que trató de interceder por el futbolista Mago Valdivia y si estamos ante un caso de tráfico de influencia alguien cree que la diputada Orcini llamó a la general Sosa para alertarla y por lo demás si quiere defender a la institución existen canales canales oficiales uno no defiende ni protege una institución haciendo una llamadita alertando me imagino que la diputada Orcini en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Defensa o a través de la Comisión de Seguridad tendrá mecanismos para poder ver de qué manera se realizó esta detención y si estamos realmente frente a un caso que podría estropear a Carainero pero mira todo lo que tenemos que decir para algo que nadie le cree acá efectivamente estamos ante una llamada las típicas llamadas chilenas pero lo que te quiero presentar dime Fernando no, nada siga, siga con esta historia como el tema te voy a presentar porque es interesante es un tema que yo a veces lo analizaba con profesores de ciencias políticas como el tema del despecho del rencor de la venganza del amor que son temas tan humanos tan mundales tan del día a día de las relaciones terminan siendo factores de crisis política de crisis de cargo de que caen caen figuras mira y te voy a plantear el caso de Mike Torsini ¿cómo comienza? comienza porque la ex señora del Mago Valdivia da una entrevista y cuenta todo esto ¿y por qué lo cuenta? por despecho porque tiene un problema con el Mago Valdivia mira lo que está pasando con Gustavo Petro y acá ustedes se van a sorprender pero es que al final la vida se hace de relaciones no se hace de instituciones ¿qué está pasando con el presidente de Colombia? resulta que su ex nuera la ex señora de su hijo mayor dio una entrevista contando que Nicolás Petro que es diputado durante la campaña de Gustavo Petro se reunió con narcotraficantes y otros empresarios de dudosa procedencia para recibir recursos esos recursos los recibió esos recursos no fueron a la campaña sino que a bolsillos personal y luego el diputado Nicolás Petro se reunió con los ministros de su padre ella dice seguramente para decirles que había que pagar el favor que se hizo en campaña a todo esto le llamaron Nicolás Gate acá estamos hablando de la ex señora de un diputado no voy a entrar más de lleno otro día podemos analizar el caso de Gustavo Petro y cómo va cayendo en varias promesas que hizo mira el caso Fernando del rey Juan Carlos de España su famosa amante esa famosa esa famosa amante europea que fue Corina a un diario contó hasta donde estaban las cuentas privadas de el rey Juan Carlos de España donde recibía coimas y platas de dudosa procedencia y por último para que alcancemos a hablar esto tan del ser humano mira lo que pasó con el caso Penta que no tiene que ver con el amor sino que acá producto de un ex gerente general que estaba enojado que no se le pagó la indemnización estoy hablando de Hugo Bravo que falleció producto de eso y producto de haber contado todo lo que pasaba porque estaba enojado estaba despechado cae el Carlos Alberto Delano Carlos Eugenio Lavín por delitos tributarios y se desemboca toda la trama del financiamiento ilegal de la política el mayor fraude nacional entre políticos nacionales y el mundo económico de este país mira por favor Fernando como esta emoción es tan básica del ser humano finalmente son el motor de tantas situaciones tan importantes y que otra cosa podía ser ahora ojo con las señoras despechadas porque eso sí que son peligrosas son peor que una bomba atómica no hay nada peor que una mujer despechada dicen dicen yo soy inocente te podría contar un millón de historias de cosas que se remontan desde la época que tenemos registro de señora o señorita o amante o esposa que son capaces de echarle abajo un rey en un imperio los seres humanos son así son bastante básicos bastante por eso que yo trato de no mezclarme mucho con nadie porque tú no sabes en qué momento te van a pegar una puñalada por la espalda tú no sabes en qué momento yo lo viví lo viví poderosamente hace unos años atrás ustedes recordarán tú no sabes en qué momento la persona que en la mañana te recibe en la oficina te dice hola cómo estás Fernando que después va a ponerse en fila para clavarte un puñal y una vez lo vi mirándole el poto a una niña ese tipo de cosas y estupideces peores que esas y mentiras y de todo la gente es así te envidian o te odian y lo ocultan y esperan la oportunidad para hacerte daño es jodido yo yo me di cuenta de eso desde cabro chico pero obviamente que con el tiempo fui adquiriendo más pruebas más pruebas de que hay que andarse con mucho cuidado con el prójimo en cuanto a esta niña volviendo a la Orsini lo que hizo para mí no es ni pecado venial fíjate porque todo el mundo lo hace todo el mundo quiere usar lo que tiene de poder de gente que conoce con poder para beneficiarse o beneficiar a otro para hacerle un favor a alguien todo el mundo lo hace todo el mundo lo hace estimado amigo el famoso caso del congresal que lo detienen en la carretera porque va a 200 kilómetros por hora y dice usted no sabe con quién está hablando yo soy senador ¿cuántas veces hemos sabido esa historia? dime miles pero cada vez se lo tolera menos del telefonazo Orsini hizo lo del telefonazo yo creo que no tiene la mínima importancia es un detalle en medio de cosas muchísimo más graves si estamos hablando de tráfico de influencia yo creo que no alcanza como para tráfico de influencia y lo mejor que debe haber hecho la señora Orsini es quedarse callada hasta que esta cuestión se olvide toda esta historia que empezó a contar lo único que hizo ella es revolver otra vez agitar el gallinero con una historia además absolutamente inverosina o sea ella que una mujer de izquierda pero de izquierda de izquierda preocupada de repente de la institución de carabineros vayan a bañarse o sea es la historia más tonta que jamás se ha dicho pero también yo le recomiendo a la señora Orsini que no diga más cosas que se quede callada hasta que pasemos a otra cuestión a algún otro escándalo de matinales van a venir lo curioso lo entretenido del caso tiene que ver justamente desde donde viene desde desde el grupo político revolución democrática que tenían otra acuérdate otra estatutura moral ellos tenían otra ética para funcionar yo sabía que serán tonterías querían demoler carabineros entonces el contraste es muy grande oye a propósito de eso yo tenía un profesor de política que decía hace muchos años que decía bueno las grandes crisis del mundo son por dinero poder y por amor es decir el amor el tema de los amantes de las relaciones por conveniencia el tema de las mujeres y la intriga por ejemplo en la edad media en los reinos etcétera ha movido reinos completos son los tres grandes factores a propósito de las amantes y de señoras despechadas bueno uno es el dinero efectivamente otro es el amor y el otro es el amor por el dinero porque resulta que muchas de estas intrigas donde las mujeres acusan a alguien misteriosamente al final lo que uno ve es una persona pidiendo plata en los casos en los casos de separaciones en Estados Unidos yo no sé cómo se casan todavía en Estados Unidos los hombres las mujeres alegan crueldad mental alguna payasada y luego piden 20 millones de dólares la mitad de la fortuna lo hemos visto con toda clase de personas yo no sé cómo se siguen casando en los norteamericanos amor al dinero amor al dinero es un factor tremendo el amor solo yo casi ya no creo mucho en eso salvo por los hijos creo que el amor es una cosa que tiene alguna realidad así sustantiva solo en las películas románticas de Hollywood en la práctica he llegado a la conclusión que el odio es más sustantivo que el amor veo que es capaz de hacer más cosas que el amor el amor es más bien declarativo y el odio en cambio es capaz hasta de sacrificarse uno mismo con tal de hacerle daño al odiado lo he observado toda mi vida y no soy el único hay un montón de gente que lo ha visto a lo largo de sus vidas o no tú no sí bueno el caso que yo resumí acá con respecto al rey Juan Carlos o el caso del hijo de Petro que a todo esto está siendo investigado por fiscalía se activó inmediatamente una investigación o el caso de Penta tiene que ver con el odio yo creo que el odio es un gran movilizador por eso también en estos tiempos de tanto polarización que es lo que se ha ido ensalzando y repitiendo relatos de conflictos relatos de odio de levantar un enemigo y posicionarse desde el lado bueno una táctica muy antigua política busca un enemigo y ponte de ponte de la otra vereda sí bueno mira es una de las razones por la cual yo he estado meditando seriamente en hacer las maletas e irme a otro planeta mi planeta original porque ya ustedes los humanos me tienen un poco burlado son un poquito básicos son un poquito básicos fíjate que uno lee historia permítanme esta pequeña divagación uno lee historia y encuentra que uno puede entender cosas que ocurrieron hace dos mil años porque los seres humanos son siempre los mismos uno ve las mismas historias los mismos odios las mismas envidias las mismas intrigas los mismos despechos las mismas ambiciones la misma codicia la misma maldad a veces una maldad que uno prácticamente no la puede entender la misma la misma falta de estimación por el prójimo el mismo todo 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 y rara vez muy rara vez aparece el amor el afecto la o aparece solo cuando tú estás recibiendo un beneficio ¡oye que buena persona! me regaló algo me hizo algo por mí y hasta ahí queda todo ahora si esa misma persona te niega ese favor que tú pides entonces es un desgraciado un infeliz etcétera etcétera y eso sí que es mucho más fuerte que el agradecimiento yo tenía un abuelo Nicole uno de mis abuelos mi abuelo paterno Alberto Villegas era doctor y era un tipo muy nunca trataba de no contactarse con nadie cuando llegaba a contactarse y hacía un favor ¿sabes lo que decía? ojalá que se le olvide no hay nada peor que alguien que sabe que te debe algo porque eso lo va a convertir en tu enemigo porque te debe algo y empiezan a cobrar empiezan a molestarse que te deben algo y finalmente te terminan detestando oye ¿qué se cree este gallo que me está pidiendo que le devuelva la plata? ¿qué se cree este infeliz? así que mi abuelo decía ojalá que se le olvide qué horror pero yo cuando escuchaba eso de niño no lo entendía ahora lo entiendo ahora que tengo la edad del viejo lo entiendo pero en fin no nos queda más de política nacional creo de política internacional pensé que estábamos terminando el programa ¿ah? ¿qué? pensé que estábamos terminando el programa porque si no es otro tema el tema internacional no voy a entrar ahora lo voy a hacer otro día preferiría que Nicola agregue alguna cosa más que tiene en su agenda sí era parte también de la temática con respecto a Petro y Latinoamérica es internacional pero lo voy a hacer dentro de lo que alcance Fernando con respecto a los presidentes latinoamericanos en qué estado del arte están mira lo que ha pasado con la disputa de Gustavo Petro y Bukele en El Salvador ¿qué pasó? que Bukele anunció la creación de estas cárceles para las pandillas y subió varias imágenes de las cárceles con estos pandilleros arrodillados en una imagen que demostraba cómo los ha ido controlando y Gustavo Petro salió en la defensa de los pandilleros diciendo que él estaba los compañeros pandilleros los compañeros pandilleros los compañeros pandilleros resulta que estaba violando los derechos humanos que esa no es la manera bueno todo el discurso progresista pero ¿qué pasó? que Bukele le respondió Bukele no se quedó callado y finalmente en todas estas disputas y intercambios de opiniones si tuviera que poner un ganador salió Bukele porque Bukele es un presidente que uno puede criticar alguna de las acciones que ha tomado o la manera que ha tomado pero en general es un presidente que cuenta con una amplia aprobación no es la misma situación de Gustavo Petro que cada vez baja más en la aprobación que tiene en su propio país entonces salieron varias personas sobre todo en redes sociales ahora lo que ocurre en redes sociales no se traspasa a la realidad pero en redes sociales principalmente que una de las herramientas que utiliza Bukele y que fue gran gran factor para el triunfo de la elección presidencial porque él se maneja muy bien en esto gente de distintos países salió a defender a Bukele diciéndole bueno lo que logró Bukele con respecto a la seguridad en El Salvador ya me lo quisiera para mi país por lo tanto Gustavo Petro salió trasquilado con ese discurso buenista y mira lo que pasó claro que se lo merecía y además él no ha hecho nada con respecto a todavía a tomar la rienda de su gobierno y realmente hacer lo que dijo que venía a hacer a Colombia y mira la disputa que se está produciendo entre México y Perú el presidente López Obrador que habla todas las mañanas muy al estilo de Chávez a propósito de los diarios del fallecimiento de Hugo Chávez habla todas las mañanas en un programa bueno lleva varios días criticando la posición que tomó Perú con el presidente Castillo el presidente que trató de dar un golpe de Estado para recordarlo y critica a la presidenta Dina Valoarte y al Congreso bueno pero esta disputa pasó a mayores porque comenzó a criticar la democracia al Congreso y al pueblo peruano en general y resulta que al final esto ha terminado en que Perú se ha defendido y retiraron al embajador peruano en México y México retiró al embajador mexicano en Perú por lo tanto las relaciones de ambos países con un presidente que dijo que no se iba a entrometer pero que finalmente todos los días sale con algo en contra de Perú ha terminado cortando por el momento relaciones diplomáticas bueno en el plano internacional vemos el mismo panorama que hemos visto en Chile en el sentido de la proliferación de personajes de izquierda con muy dudosas capacidades intelectuales repitiendo posturas obsoletas anacrónicas y que cada vez están en posiciones más contrarias al sentimiento que ha ido a su vez creciendo en todos los países americanos que se requieren los bukeles en algún momento en otro se requiere la presidenta de Perú en otro momento se requiere sacar a patadas un castillo que pretendió disolver el congreso y tal vez tal vez tal vez esto que estamos viendo en Chile se va a ver también en América Latina y se va a ver por una razón muy simple porque las cosas que son mal y que no funcionan finalmente se revelan como tal y la gente aunque sea por instinto de supervivencia empieza a tirar las altarras a la basura y la izquierda perdonen la expresión tan brutal pero nunca ha ofrecido nada que no sea ruina que no sea atraso que no sea estancamiento y por lo tanto después que sus promesas se desvanecen en la nada en el cantinfleo la gente incluso los más lerdos de entendimiento los que se pusieron en fila para votar por ellos se empiezan a pegar el alcachofazo América Latina se está empezando a pegar el alcachofazo de a poco muy de a poco con dificultades como en Chile como en Perú etcétera ahora en México no sé tienen ahí a López Obrador que cada día dice una tontería nueva cada día dice una nueva tontería es impresionante lo poco inteligente que ese hombre es realmente impresionante o sea le ganó incluso a otros que no voy a mencionar porque soy respetuoso y ahora sí estimada Nicolás déjame decirte la última tontería porque llega a ser divertida hace pocos días hablando de la inflación López Obrador dijo que él proponía para bajar la inflación una alianza entre escucha bien Argentina Colombia y Cuba después dijo Brasil también porque va a aprovechar que es la era de Lula entonces que con estos países van a crear un plan antiinflación o sea Argentina que tiene una inflación del 70-80% Cuba que no tiene ni economía Colombia o sea pretende cambiar un fenómeno económico impersonal por una por una maniobra política internacional que inteligente porque no yo la otra vez me caí me saqué la cresta tengo un brazo medio jodido yo voy a pedirle a mi diputado que discutan la posibilidad de eliminar la ley de gravedad porque porque la gente se cae es un desastre bueno estimados amigos yo sé que Nicol tiene una agenda de este alto con temas todavía pero los podrá disparar el próximo jueves que va a estar con nosotros también el problema es que ya estamos llegando al límite de lo que yo puedo hacer y llegó la hora de decir adiós como decía la canción muchas gracias les puedo recordar que voy a estar mañana con mi entrevista también el día miércoles se sube la entrevista la entrevista de Nicol vale la pena ver acordarse cómo era el periodismo en otros tiempos antiguo bueno el otro día me acordé de Raquel Correa y no era una mujer que me caía muy simpática pero reconozco que sabía entrevistar era puntúa no era un maestro de la escritura pero sabía entrevistar y hacer las preguntas pertinentes ese periodismo se acabó hace mucho tiempo pero tú lo has resucitado aquí en este canal y en el tuyo vean el canal de Nicol y estoy hablando totalmente en serio yo solo decía no vaya a decir el periodismo viejo no esa palabra está prohibida el periodismo clásico el periodismo clásico el periodismo de verdad que no busca hacerse amigo del entrevistado el amiguismo y la cosa ya eso sería todo estimado amigo nos vemos mañana y con Nicol el jueves chao chao chao